Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos toca hablar de Batman Caballero Blanco, pero antes, hablemos un poco del autor. Para mí, Sean Morphy es uno de los artistas más interesantes desde el apartado gráfico y es que su estilo me resulta bastante peculiar, ya que si bien su trazo recto y puntiagudo me recuerda a otros artistas como Bill Sienkiewicz o Dave McKean, cada vez que tengo un cómic de él en mis manos, quedo fascinado por la anatomía de sus personajes y sobre todo, y lo más importante, cómo engancha con el lector a través de sus viñetas tan bien conjugadas. Con Batman Caballero Blanco tuve un poco de miedo con el resultado final. Sean Morphy tiene trabajos como dibujante en obras muy bien recibidas por lectores y críticos, tales como Joe el Bárbaro, Tokyo Ghost, The Wake, Hellblazer, y como autor completo, guionista y dibujante, lo primero que me viene a la cabeza, Punk Rock Jesus, una de mis obras favoritas, y que si quieres ver mi reseña te la dejo aquí arriba. Pero, ¿esta experiencia será la suficiente para asumir el reto de escribir a un personaje con 80 años de historia en una serie limitada de 8 números y no fallar en el intento? Como primera respuesta es sí, solo hace falta hacer memoria y recordar una historia de Batman en los últimos 10 años que haya sobresalido, excluyendo, claro, los números de la serie regular de Batman o The Tactic Comics, y lo que se me viene a la cabeza es Batman Caballero de la Venganza de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo. Después, nada. La obra de Sean Morphy se ubica en un universo nuevo, donde Batman está pasando por un momento triste en su vida, lo cual desata a alguno de sus demonios, mientras que el Joker se cura de su locura para convertirse en el protector de Gotham, demostrando que puede hacer un mejor trabajo que Batman, y así convirtiéndose en el Caballero Blanco de Gotham bajo el nombre de Jack Kniper. Sean Morphy entiende la dualidad de estos dos protagonistas, ellos son dos caras de la misma moneda. De eso trata este cómic, de ver a cada uno por separado sus errores y sus fortalezas, y cómo en algún momento de esta historia trabajarán juntos en equipo. En Batman Caballero Blanco se tocan temas interesantes, está el hecho del abuso del poder por parte de la policía al trabajar con un vigilante que hace lo que quiere cuando quiere, y nunca es responsable al 100% de sus actos, o en el caso del Joker, quien es maltratado por la policía y llamado un supercriminal para seguir el juego del héroe y del villano, de cómo la lucha por el crimen de Batman causa estragos en una ciudad que hace crecer el mercado de las constructoras, beneficiando al rico y creando a más pobres, mismo caso Odebrecht, ya que hasta el estado se ve envuelto en esto. La obra trata de responder una pregunta que ha estado presente en la mitología del murciélago, si tanto es el afán de ayudar a Gotham en su lucha contra el crimen, ¿por qué Batman no comparte su tecnología con la policía? Sean Morphy crea un universo propio muy interesante, donde los secundarios como Nightwing y Batgirl no están porque sí, y donde los villanos, casi todos los villanos, tienen buenos momentos, en especial Mr. Freeze, quien forma parte del clímax de esta historia, y Harley Quinn, sí, Harley Quinn tiene un papel protagónico, ya que al ser la acompañante del Joker, es ella quien conoce más de la mente del payaso. Esto quizás sea un spoiler, pero lo diré igualmente, en Batman Caballero Blanco hay dos Harley Quinns, cada una de ellas muy diferentes, pero que funcionan porque es respaldado por un muy buen guión. Hablando del guión, Batman Caballero Blanco no nos presenta una idea nueva, esto ya lo tocó Alan Moore y Brian Boland en La Broma Asesina, por nombrar un ejemplo. Lo genial de este cómic radica en cómo se ejecuta, aunque es cierto que a Morphy le cuesta llevar el ritmo en cuanto al guión, y lo digo porque en ciertos momentos se nos presentan diálogos muy largos que ralentizan el ritmo y que se vuelven redundantes por algunos temas. Sin embargo, esto no se siente tanto, ya que el dibujo de Sean Morphy es realmente impactante, compensando el nivel gráfico y narrativo. Y bueno, me hubiera gustado hablar un poquito más del color de Matt Hollingworth, quien ha trabajado con Sean Morphy en otras obras, pero como habrán visto en este video, yo tengo la edición limitada a blanco y negro de SC Ediciones, por lo tanto, mi único referente es solo la grapa número uno de Batman Caballero Blanco. Me gustó mucho el color, creo que la dupla Morphy y Hollingsworth es buenísima, los colores son muy buenos, encajan en los fríos y en los cálidos muy bien. No tengo nada más que decir porque es casi perfecto. Y bueno, antes de terminar, esta es una opinión muy 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 personal, debido a que yo crecí viendo la serie animada de Batman. Y este cómic en particular me recuerda muchísimo. Es más, siento que es un capítulo más, es una continuación, la continuación que nunca tuvimos esos niños de los noventas. Buenísimo, me gustó mucho por eso. Yo sé que Sean Morphy se ha inspirado mucho en la serie basándome en algunas entrevistas que he visto por ahí. Entonces, me he quedado maravillado y he revivido un poco de mi niñez. Gracias, Sean Morphy. Y nada, hasta aquí el video de esta semana. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. No olvides de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Suscríbete, hazlo de la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y también, me olvido, visítame en el canal de Comics Center Store Perú que voy a dejar por aquí en algún lado, porque ahí también subo reseñas de cómics. Así que, nada, muchas gracias y no dejes de leer cómics. Nos vemos en la próxima. Chau.